En el momento en el tiempo La siguiente muerte Vamos a montar un trozo Vamos a montar un trozo Ya estamos llegando para Un lugar de dominio, donde se encuentra la iglesia del hermano pastor Ayocampo. Zona fuera de la ciudad, de la comunidad. Camino de tierra, de barro. En este lugar estamos visitando con el hermano Carlos Soto. Y vamos compartiendo este tiempo. Nos estamos dirigiendo a Pina el Bo, una comunidad del casterío El Mimba, llamado El Mimba. Aquí tenemos un suelten bus que se llama. Y nos tenemos a Seama Armado. Ya miramos un varón juntado con una motora, con una moto. Y nos vamos dirigiendo a Seama Armado. Dios les bendiga hermano, Dios les bendiga. Aquí, en un carrito, y aquí con el supervisor, vamos camino a una iglesia autómico. Me toca predicar. Así que, por aquí vamos. Un poquito de hoyos en la carretera, pero no tanto como en la otra que fuimos. Así que, aquí estamos haciendo el trabajo del Señor, lleno de gozo, lleno de la bendición del Espíritu Santo. Por estas tierras, en Nicaragua, vamos hacia la ciudad de León. Donde vamos a ver la gloria de Dios allí. Que Dios les bendiga. Y voy a seguir poniendo mis ojos en la carretera. Dios les bendiga hermano. Bendiciones amados hermanos. Vamos. Hacia el lugar. Mil de Limón. Bendito sea el Señor. Gozános. Vamos. Un poquito a nosotros